Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión de la Comunicación La comunicación es fundamental en cualquier actividad humana. Harold Ludwell, político y teórico de la comunicación la definió como, quién se dice qué a quién y en qué canal, con qué efecto. La comunicación es el intercambio de información de una persona a otras, de manera eficiente. Esta es una de las definiciones más extendidas sobre comunicación. Por ello, al preguntar por su papel e importancia en un proyecto, podría decirse que es la esencia de este. La comunicación es fundamental en la gestión de proyectos y cada vez toma más fuerza al convertirse en uno de los factores más importantes en el éxito de quien direcciona el proyecto y del proyecto mismo. Lo anterior podría evitarse desarrollando un plan de comunicación efectivo, que desarrolle al menos los requisitos esenciales para una comunicación efectiva. Estos son, qué comunicar, por qué comunicar, quién comunica, dónde comunicar, cuándo comunicar y cómo comunicar. Lo anterior será estudiado a partir del abordaje de dos unidades didácticas. En la primera unidad, Planificación de las Comunicaciones, usted desarrollará la capacidad de planificar la gestión de las comunicaciones del proyecto teniendo en cuenta los requisitos de información de los interesados e involucrados y para ello usted reconocerá la fundamentación de las comunicaciones y planificará las comunicaciones de un proyecto. En la segunda unidad denominada Gestión y monitoreo de las comunicaciones, desarrollará la competencia de implementar estrategias y métodos de gestión y monitoreo de la comunicación de acuerdo con la planificación realizada y para ello usted diferenciará la gestión de las comunicaciones del monitoreo y elaborará herramientas técnicas e instrumentos con las cuales gestionar y monitorear las comunicaciones. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, que se derivan de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas, las cuales deberán ser abordadas a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace alusión a la revisión de saberes previos. La segunda está referida a los saberes específicos del módulo. Y finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación está orientada a revisar lo aprendido en cada una de las unidades.